Y las calles de México estallaron de color la noche de este domingo cuando miles de personas desfilaron así, como esqueletos adornados con flores y trajes tradicionales por la principal avenida de la capital y así iniciar las festividades del Día de los Muertos, ¿cierto? Es una fecha importantísima para México con este vestuario que también es tan famoso como es La Catrina, toda una tradición para las familias mexicanas que se juntan, recuerdan a sus muertos, pero también celebran la continuidad de la vida. Si ustedes vieron la película Coco, habla mucho, ¿no? Esa misma caricatura. Bueno, La Catrina es un personaje creado por José Guadalupe Posada, un caricaturista, ilustrador, artista mexicano que ha influido en el trabajo de muchos otros personajes, artistas latinoamericanos debido a su agudeza satírica, compromiso político. El Día de los Muertos, que es el día 2 de noviembre, entrelaza influencias españolas con el culto a los antepasados indígenas en América Latina y esto es tan lindo de ver que ya finalmente se llenan con todos estos momentos ahí en la nación norteamericana.